El sociólogo Cirilo Otero afirma que, ante el retorno de nicaragüenses hacia el país, estos se enfrentarán a una serie de problemas y uno de ellos es que el Estado no tiene políticas públicas que contribuyan a la reinserción de estas personas al país. ¿Por qué en serio el problema? Por tres razones. La primera es que el gobierno o el Estado de Nicaragua no tiene políticas para la reinserción de personas que han estado fuera, o sea, no hay políticas en el país, políticas públicas que ayuden o que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los remigrantes o reintegrantes a la sociedad. La segunda razón es que en el país hay un alto desempleo, entonces que venga gente que no tiene empleo, que se viene porque no tiene empleo en el exterior, es aumentar la crisis que nosotros estamos enfrentando por el desempleo y por la inestabilidad política y social. Y tercer punto, yo creo que si estos migrantes pueden traer algún ahorro, posiblemente le van a resolver problemas a su familia, pero si no traen ahorro y se gastaron toda la plata, entonces van a estar en serio problema. Primero que debería de existir es un Ministerio de Acción Social, que tenga relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y ese ministerio tenga un ítem en su estructura que atienda a las personas que retornan al país por distintas razones. Puede ser gente que tenga problemas legales, gente que tenga problemas de identidad o pérdida del trabajo o la pandemia como el caso que estamos enfrentando ahora mismo. Pero el Estado de Nicaragua debería de tener una acción social para responder a esa necesidad pública, porque una necesidad de gente que tiene, a gente que ha estado mandando remesas familiares, paga impuestos y su familia también paga impuestos. Entonces el Estado está obligado a tener una política de atención a esa gente y no la tenemos. Otero afirma que conforme avanzan los meses, más nicaragüenses llegarán al país. La tendencia es esa, porque el problema de la pandemia está en Panamá, está en El Salvador, está en todo Centroamérica y está en todo el mundo. Entonces la gente que no está bien ubicada, laboralmente hablando o familiarmente hablando, en el país de destino, evidentemente que va a tener que regresar durante todo este año. Se estima que más de 100.000 nicaragüenses han retornado de diferentes países del extranjero a la nación desde que inició la pandemia. Noticias 12, Darlen Tellez.